Bueno, muy buenas. Bienvenidos a esta edición especial de COPEGP, que en realidad es una tertulia con dos buenos amigos, que vamos a hablar de todo lo que ha pasado en el Mundial de Fórmula 1. Entre otras cosas, tenemos un piloto, que de verdad, creeros lo que es cierto, tenemos un piloto español de nuevo, de vuelta a Ferreira en 2021, que es Carlos Sainz. ¿Qué puede pasar con Carlos Sainz? ¿Puede triunfar? ¿No puede triunfar? ¿Qué opinan nuestros pilotazos que nos acompañan hoy? También el futuro de Alonso, si va al Fórmula 1 en 2020. Hay muchas cosas que hablar, así que, por favor, seguir aquí, estar atentos, que vamos a tener 40 minutos estupendos de reunión y de charla con dos buenos amigos. Con Andy Sousek, pilotazo y comentarista de 2010 de la COPEGP. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 2010 ya, pues, son 10 añazos, ¿eh? 10 añazos. Dice pronto. Oye, ¿el polo rojo es por algo o qué, Carlos? Es una indirecta. Está lleno de indirectas el escenario este que me rodea. O sea, sí, efectivamente es por algo. Vale, vale. Entendido. Es rojo. Se la ha pillado. No, no, ya, ya. Bueno, hasta ahí podía llegar. Bueno, a ver. Y también está, fue piloto probador de Biggie en Fórmula 1 y piloto titular de Fórmula 1 en 2015, comentarista de COPE, buen amigo, Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, muy bien. Roberto también tiene ahí algo rojo, ¿eh? Oye, a lo mejor es una indirecta. La persiana roja y garanta, ¿eh? Como Carlos, ¿sabes? McLaren y Ferrari, no tengo ahí con lo mejor. Hay, McLaren y Ferrari. El otro día lo decía, lo dijo en Twitter, Roberto. Dice, hola, me llamo Carlos Sainz y tengo a la vez un contrato con McLaren y Ferrari. Es que es fuerte, ¿eh? Bueno, es para mear y no echar gota. Poco más que añadir. Se acabó la tertulia. Sí, ya está. A ver, a ver, el tema lo pongo porque es que al final, quieras o no, Carlos ha conseguido, que no sé si somos conscientes de ellos, mucha gente no lo será, mucha gente sí, que es que ahora mismo tiene un contrato con posiblemente los dos mejores equipos a nivel de historia en Fórmula 1 que hay actualmente en la barrilla. No sé si me equivoco. Obviamente Williams también, pero bueno, obviamente hoy en día es mucho mejor tener contrato con Ferrari y McLaren que con Williams, ¿no? Así que, que es realmente la bomba, vamos a decir, tener contrato con estas dos escuderías a día de hoy. Andy, de todas maneras, la duda del tema de Carlos es, lo que decía en el enunciado, ¿no? La presión que va a tener Ferrari y luego que de primera la han recibido con algo que para mí en el fondo es bueno, que es un titular de la gacheta del Ford que le titula el escudero. Aunque a él le moleste porque es un piloto que va a intentar ser el número uno, también el hecho de que le pongan como escudero de Leclerc le quita presión. Sí, 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 yo lo veo igual, Carlos. A ver, cuando corres con la escudería Ferrari, yo no lo sé porque no he tenido el privilegio, pero por lo que me han podido contar gente que sí que ha estado allí y cercana además a nosotros, la presión es brutal. Ya sabéis que me llevo muy bien con Pedro y con Marc y digamos que ellos han estado en otras escuderías de Fórmula 1 y pueden hacer una comparativa, ¿no? Dicen que no hay nada parecido a correr con la marca del rombo, o sea, de la escudería italiana. Es algo tan bestia, o sea, cuando ya no es los tifosi, es que es a nivel mundial, es que los propietarios de Ferrari, el sueño de tener un Ferrari, la marca Ferrari, la historia de Ferrari, los pilotos que han pasado por Ferrari, los tifosi, por supuesto, la prensa, o sea, Ferrari es lo máximo a lo que puede aspirar un piloto de carreras y, por supuesto, Fórmula 1. Bueno, yo decía que hay dos hitos para un piloto cuando piensa en, bueno, pues en poder o tiene opciones de llegar a Fórmula 1, una es ser campeón del mundo y la otra es correr con Ferrari. De hecho, hablábamos siempre de, bueno, ¿dónde irá Hamilton? Pues si no va Ferrari, no, se retirará, no irá a ningún sitio. O sea, después de ser seis veces campeón del mundo, incluso siete o ocho, solo le quedaría Ferrari. O sea, es que es muy fuerte. Y tenemos a un español joven que lleva solo, y digo solo porque en Ferrari no suele ser habitual tener pilotos que lleven pocos años en Fórmula 1, cinco años en Fórmula 1. ¿Y qué ha pasado? Decía Teto por McLaren, pero es que ha estado en Toro Rosso, que era Minardi, ha estado en Renault, poco, pero ha estado en McLaren y en Ferrari. O sea, es que son unos equipos con una historia muy bestia, ¿no? Y Carlos se ha convertido en un piloto joven pero muy maduro, ¿no? Entonces, yo creo que el ser segundo piloto, a priori, o sea, es mucho mejor que llegar como piloto estrella a la marca italiana. Porque si tú eres como estrella, tienes una presión tan bestia y se espera tanto de ti. Carlos, al final, lo mejor que puedo decir es, vale, vale, sí, yo voy a hacer de escudero. Ahora, hablaremos después de las primeras cinco o seis carreras, que es un poco lo que pasó con Leclerc. Leclerc también llegó como escudero, de Vettel, pero poco duro ser segundo piloto. Esto, al final, lo demuestras en pista. Y yo creo que Carlos va a dar muchas sorpresas a mucha gente, aunque ya se lo ha ganado, porque para fichar por Ferrari quiere ser muy bueno. Pero va a dar sorpresas. Yo creo que, ojo, que puede llegar como segundo piloto y convertirse en la estrella de la marca italiana. Roberto, ¿tú crees que de verdad puedes afiar a Leclerc? Porque el otro día, entrevistamos a Margené, le dije, oye, tú me decías a mí en... Mira, no vemos ahora a Roberto, no sé qué ha pasado. Le decía en la COPE, en el partidazo, le decía a Margené, tú en 2009 me decías que Massa le iba a dar muchos problemas a Fernando Alonso. Me recuerdo una cena en Nuburg, me decía, es que Massa tiene al equipo cogido por la mano, es su equipo, lleva muchos años, es rápido. Y luego no fue así. El otro día le preguntaba a Margené, oye, ¿tu sensación qué es? ¿Qué es más rápido? ¿Charles Leclerc o Carlos Sainz? Y Margené, que tiene quinto curso de ser diplomático, es casi embajador, dijo, lo veremos en unos meses. Apuesta, Roberto. A ver, apuesta no. Yo te voy a dar mi opinión que creo y lo que tienen por delante en Ferrari. Ferrari a día de hoy es un gran equipo, está peleando por ser campeón del mundo, como hemos visto en los últimos años, pero de momento están los segundos. Y yo creo que ahora mismo no están en un momento donde puedan plantearse tener un piloto uno y dos. ¿Por qué? Porque no tienen el mejor coche como cuando lo tenían cuando ganaba Michael Schumacher los mundiales. Que tenían el lujo de permitirse un piloto uno y un dos. Hoy en día tienen que poner toda la carne en el asador para intentar ganar a Lewis Hamilton y Mercedes, que a día de hoy digamos que son superiores a ellos, ¿no? A Ferrari como equipo y a Leclerc también como piloto. El conjunto de Mercedes está resultando ser más competitivo. Yo creo que la llegada de Carlos es más un piloto que no crea polémica. Es un piloto que nunca ha tenido, prácticamente nunca, ha tenido problemas con sus compañeros de equipo. Siempre ha tenido buena relación, como hemos visto este año pasado con Norris. Y yo creo que es lo que busca Ferrari. Tener dos pilotos competitivos que se lleven bien entre ellos, que no creen polémica, como a lo mejor se creó el año pasado con Betel y Leclerc, ¿no? Como en la calificación aquella en Monza y muchas más cosas que han pasado, ¿no? Y los dos pilotos no estaban de acuerdo. Y yo creo que lo que quieren, estos pilotos rápidos, que la pista está claro, o sea, va a ser la que los ponga en su sitio. De hecho, Ferrari yo creo que lleva muchos años sin tener un piloto 1 y 2. A lo mejor sí que tenían, a lo mejor cuando estaban al Fernando, era el favorito porque era el que podía ganar el Mundial. Pero estoy seguro que la primera carrera, o sea, las primeras tres carreras iban con lo mismo Fernando que Felipe o Fernando que Kimi Raikkonen, ¿vale? Luego, obviamente, si tienes un coche que te puede ganar el Mundial, pues si hay una pieza, pues obviamente lo lógico es que se vaya para ese coche, si no hay dos piezas. Total, que yo creo que van a empezar el Mundial con intentar luchar por victorias y campeonato con los dos pilotos. Y luego el tiempo, pues, por cada uno en su sitio. No olvidemos que ha firmado dos años y el primer año es 2021, que es el fin de un ciclo híbrido que efectivamente a líder era un Mercedes. Pero mira, yo estuve en los test de pretemporada, que también me encontré con Carlos, en Momeló. Todos los equipos estaban a un nivel bestial. Es decir, los equipos de media tabla estaban... ¿Me oís? Sí, te oigo perfectamente. Ah, vale. Digo que los equipos de mitad de tabla estaban haciendo unos tiempos bestiales. Es verdad que el Force India es una copia del Mercedes. Bueno, podemos hablar de los equipos tanto tiempo como queremos, pero lo que está claro es que las cosas están mucho más cerquita. Es decir, ahora Ferrari ha aprendido también de los errores. Y yo estoy seguro que este año tienen un coche, si ya era competitivo de por sí, como tú has dicho, Teto, los últimos tres, en 2020 tenían un coche para poder disputarle, o tienen un coche, porque hablo en pasado porque no sabemos cuándo va a empezar la temporada. No está nada mal el Ferrari. Sí, tienes razón. Seguro. Entonces, esto es un año, pero claro, Carlos tiene contrato para 2021, con lo cual hay otro año más de, digamos, era híbrida, en la que todavía estarán más juntos porque ya se prolongaba para 2022 el calendario con el tema del COVID para sacar, digamos, la nueva reglamentación. Si Ferrari ya está trabajando pensando en que en este ciclo a lo mejor no tenían opciones, lo que Ferrari no se puede permitir es no ganar un Mundial en el ciclo nuevo. Es decir, si ponen la carne en asador, es ahora más que nunca. Entonces, el primer año de Carlos en Ferrari tiene que ser un año, digamos, de coger experiencia, 2021, y el segundo año, en 2022, con coche, digamos, y reglamento nuevo. Joder, es que ahí puede pasar cualquier cosa. Es como si hablamos, que hablaremos también de Alonso y Renault, es que no se puede permitir. Se da la baraja, sí. Se baraja las cartas, sí. ¿Quién es el que da con la tecla? El Ross Brown con el difusor soplado, el New Way con el... ¿Cómo era? No, New Way con el difusor soplado, el otro con el doble difusor. ¿Os acordáis de...? Cada vez que ha habido un cambio de reglamento, ha habido un ingeniero que ha dicho, mira, esta es la tecla, y ha dado con la tecla. Entonces, no sabemos quién va a ser, pero podría ser perfectamente Ferrari. Tienen gente buenísima para poder hacerlo posible, ¿no? De todas maneras, lo que yo creo... Sí. No sé si quería decir algo, Roberto. Está bien. Vale. No, hay una cosa que está clara. Carlos también llega porque ha hecho un temporadón. O sea, Carlos ha terminado delante de dos Red Bulls y ha hecho su mejor temporada en Fórmula 1. Bueno, al final eso pesa mucho. A mí lo que me... A mí me preocupa que en medio equipo Ferrari no hay mucho peso de Nicolás Todd, de Jean Todd, del management de Charles Leclerc. Eso es lo que me preocupa. Y luego también, una cosa clara tiene que tener Carlos. Si está a tres décimas de Leclerc, le pueden abrir la puerta. Sí, pero mira, tú ya te estás preocupando antes de tiempo, para empezar. Que siempre te pasa lo mismo. No, no, no. No, es que es verdad. No, no, no. Lo que hay que tener en cuenta ahora es que Carlos hasta con un McLaren que no iba mal, pero que hacía eso, hacía séptimos, quintos, hizo así un pódium que rascó en una carrera loca. Pero la realidad es que lo normal era encontrarle... Ha entrado en Q3. ¡Qué sensacional! Ahora vamos a ver a Carlos ganando carreras. O sea, es que esto es una realidad. O sea, aunque sea el segundo piloto y aunque esté a tres décimas, Leclerc no va a hacer todas las carreras impecables de libro, en clasificación, en carrera, los pit stops... O sea, van a pasar muchas cosas. Y entonces, Carlos Sainz va a ser un candidato a ganar un Mundial. Esto es así. O sea, no sé, Teto, es que creo que está... A ver, Teto, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que va a ser candidato a ganar un título? A ver, lo que creo que te lo he dicho varias veces es que creo que Carlos y McLaren ha hecho un gran trabajo, pero Carlos se ha ayudado a hacer ese gran trabajo. O sea, yo lo que veo es que Carlos se ha madurado mucho como piloto y les ha ayudado a ir en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque traía información de Renault y entonces podía comparar cómo va un coche y cómo va otro. Está claro que Renault no era un coche de los ganadores, pero sí que tenía información y podía ver las diferencias. Y lo que sé es que ha trabajado muy duro con ellos, lo de ir a la fábrica tantos días, lo de estar tan... unirse al equipo. Y eso es lo que le ha hecho ser tan buen piloto. Luego, el segundo escenario que veo es que no creo que hoy en día Carlos Sainz esté a tres décimas de Leclerc. Porque en mi opinión, lo he dicho también muchas veces, es que cuando corrió contra Verstappen, que para mí Verstappen es el más rápido, le ganó en calificación, creo. En calificación fue más rápido que... Pues yo no le tendría miedo a Leclerc, creo yo, ¿sabes? O sea, es un rival, sí, pero Carlos se ha madurado mucho. Ha mejorado muchos puntos débiles que podía tener, que en la temporada pasada es ahí donde ha pegado el martillazo en la mesa. Es que ha mejorado muchísimas cosas que antes conocíamos a Carlos y dicen, aquí puede fallar por tal razón. No ha empezado muy bien el fin de semana y le costaba mejor remontar. Pues no, pues el año pasado nos cayó la boca muchas veces empezando mal en la free practice y acabando de repente en calificación metiéndose delante y en carreras remontando bastante, que era una cosa que a lo mejor a Carlos le costaba. Pero el año pasado lo vimos que hacía carrerones. Muy buenas, sí. Muy, muy buenas. Pues yo creo que Carlos Sainz está a un nivel ahora mismo mental, de motivación y de ganas. O sea, le ves que tiene ese hambre de ganar, que le va a poner una posición que yo confío en que va a estar peleando con Leclerc por ganar carreras del Mundial si el Ferrari va bien. O sea, va a ser uno de los pilotos, como dije el otro día, creo que lo dijimos, ¿no? Que para mí el Mundial se va a decidir entre Hamilton, Leclerc, Sainz y Verstappen. Ahí lo tenemos. O sea, que no le veis como nuevo barriquero. Eso es lo que os veo a los dos convencidos. No es el nuevo barriquero. Estar ahí, que le dejan subido en el gato, en una parrilla, que le hagan la parada barriquero, que era un clásico también, hacer una parada de más. Yo, fíjate, te diría que si fuera el próximo barriquero, ¿cuántos años estuvo en Ferrari? No, estuvo mucho, la verdad. Sí, un montón. Sí, dos mil a dos mil seis. Yo con eso sería feliz. Y muchas victorias al final, claro. Por eso digo, con eso ya sería feliz. Pero si además, Carlos, como ha dicho Teto, si es que al final esto te lo ganas tú. Y es verdad que pasarán cosas y habrá polémicas. Y Ferrari es un equipo en el que siempre pasan cosas. Es decir, le encontraremos que uno lleva una pieza, como dice Teto, y el otro no. ¿Y por qué? Y le daremos vueltas. Pero yo creo que el análisis de hoy, que no ha empezado la temporada todavía, tiene que ser, jo, qué pasada que tengamos un español joven, no por nada, sino porque tiene un futuro por delante tremendo, ¿no? Con una marca como Ferrari. O sea, es que yo creo que ha estado en el momento, en el sitio adecuado. Y sin quitarle ningún mérito, ¿no? O sea, al final, Carlos es buenísimo y ha hecho un papel tremendo. Y es que el año pasado fue, como ha dicho Roberto, bordado. Y de repente se precipitó la salida de Vettel, se filtró por la prensa alemana por Vettel, Binotto tuvo que tomar una decisión rápida, que estoy seguro que se pasaron dos días o tres analizando datos, como si no hubiera un mañana, y los datos daban a que Sainz era la mejor opción. Y esto es lo que tenemos que estar orgullosos. O sea, decir, jo, esto no es un equipo en el que llegas pagando o con un sponsor o tu padre se llama Sainz y entonces les hace mucha gracia que corras con ellos. O sea, aquí no te cogen si no eres el mejor de las opciones que tienen disponibles. Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié y valorar, que es que esto no es una tómbola ni una rifa, es que esto es el mejor. Y ahora mismo, ¿le has posicionado para eso? Sí, señora Carlos. No, porque es que al final ni escudero ni gaita. O sea, es un gran piloto que va a una gran escudería y que va a luchar. Ahora, que desde luego se puede amparar en que tiene que llevar la bandera un chaval de 22 años y la presión se la tiene que llevar el de los 22 años. A día de hoy, a día de hoy, a uno de mayo, cuando lo tuvieran claro, es que no pueden permitirse el privilegio Ferrer de decir vamos a fichar a un número dos, porque no se lo pueden permitir cuando aún hay un piloto delante que es Hamilton y Mercedes. Por eso es que no... O sea, si eres Ferrari, no tiene ningún sentido fichar a un piloto para que sea número dos, porque tú no sabes lo que va a pasar con el coche. A lo mejor sí que pueden dar en la tecla y tal, pero es que no sabes qué van a hacer tus rivales. Totalmente es que... Bueno, me vais a dejar que os corte, compañeros. ¿Por qué? Porque nos quedan 10 minutos y nos quedan dos temas todavía. Porque esto, claro, nosotros tres nos podemos tirar, lo hemos dicho muchas veces, hablando de carreras, no sé, meses seguidos. Mi mujer dice que soy un pesado con las carreras y tiene razón. A lo que voy. ¿Vuelve Fernando Alonso a la Fórmula 1? ¿Vuestra opinión? Renault, por cierto. Es lo que pongo en la ecuación. Renault. Y esta es la única, digamos, el único interrogante que tendría yo si fuera Fernando Alonso y tendría que tener muy claro que realmente van a dar con la tecla. Que esto es imposible porque tú no hablas con Red Bull, ni hablas con Mercedes, ni hablas con Ferrari. Entonces, bueno, me costaría verles como campeones del mundo en 2022, para ser sinceros. ¿Las declaraciones de Baton de, bueno, hasta dentro de cuatro o cinco años Renault no va a tener un coche campeón del mundo? No tengo ni idea. O sea, es que esto lo sabe Baton, seguramente, porque el resto del mundo no tiene ni idea. Entonces, es difícil. Para mí, es una apuesta muy arriesgada y yo, si fuera él, no lo haría. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que demostrar. Es decir, ha sido el mejor, se le ha considerado el mejor, se le sigue considerando el mejor y dos mundiales a la buchaca. Ha ganado el Eman, ha ganado Daytona, está en el Dakar pasándoselo como un enano, que siga ganando cosas, que vaya a la India a intentar ganar las 500... No sé, es mi opinión, que cada uno hace lo que quiere y seguramente él quiera volver porque está en su ADN. Pero, no sé, yo sin... Y estando Sainz en Ferrari, además, ya es un tema más personal, pero lo pienso, no sé, creo que tiene más que perder de lo que puede ganar. Esa es mi opinión. Roberto. Sí, yo un poco, a ver, lo que dice Andy tiene toda razón en este aspecto, que sería un poco ilógico que volviese a un equipo como Renault, ya que cuando se retiró dijo que si volviera con un coche para ser campeón del mundo, o al menos para luchar por un campeonato del mundo. Renault no lo es a día de hoy, así como decimos que Ferrari sí que podría serlo, Renault, 100% que no lo es. Así que... Que bueno, que yo lo veo muy arriesgado también. Lo que puede pasar, que yo lo entiendo, a ver, tú eres un piloto de Fórmula 1, Fernando lleva toda su vida corriendo en coches desde que tiene uso de razón, prácticamente, ¿no? Dedicándose al karting y corriendo. ¿Qué pasa? Que es el primer año que se toma así sabático, ¿no? Este va a ser el segundo. Y, bueno, medio sabático, porque, claro, Fórmula 1 son 20 carreras y él a lo mejor ha hecho 5, 6, 7 al año y no es lo mismo. Y a lo mejor échale menos eso que nos pasa a todos los pilotos, ¿sabes? Es que a mí, pues, imagínate, si hubiera un Fórmula 1, pues, de cabeza, ¿no? Pero, Fernando, pues, a lo mejor lo único que veo yo que pueda darle alas, ¿vale? Para volver a la Fórmula 1 es, primera, ponerse en forma y demostrar que está en forma para irse a un equipo grande, ¿vale? Y sabiendo que si lo hace bien tienes la opción abierta pues de irte a un Mercedes, irte a un Red Bull, irte a un Ferrari, pues yo a lo mejor sí que lo iría, a corto plazo, ¿eh? No que te digan, no, pues, mira, de aquí cuatro años, no, que si lo haces bien en 21, en 22, te damos un Ferrari o un Mercedes o un Red Bull. Pues yo sí que, sí que a lo mejor lo haría, pero lo veo muy arriesgado, todo lo veo muy arriesgado y más, aparte de estando Carlos en Ferrari, que sabemos que Carlos va a tener un buen coche. Se van a invertir las papeletas para que nos hagamos una idea de Jaime Algersuari y Fernando Alonso, pues le va a pasar a Fernando Alonso con Carlos Sainz, que Fernando va a ser de Jaime y Jaime va a ser de, y perdona, y Fernando va a ser de Carlos, o sea, porque... Es un buen ejemplo, pero sin música, o sea, sin poner discos, por lo cual es un poco distinto, claro. No, pero claro, la diferencia que había en coches. Se está conectando Roldán Rodríguez, que ya ha venido del dentista, va a hacer cinco minutos de aparición de especial que es esta. Ahora a ver si le vemos. No tenemos todavía a Roldán, ¿eh? A enseguida tenemos el video. Una de miremos aquí. Ahí está, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa a vosotros, amigos? Ahí está, ahí le tenemos. Estamos aquí salvando el mundo. Bueno, te hago la misma pregunta muy rápida, Roldán, muy buenas, y espero que estés bien de la dentadura. Simplemente, se te ve bien. ¿Tú crees que vuelve Alonso con Renault? ¿Al año 21? No nos queda mucho. Yo creo que sí. Pero bueno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver, esto es una parte a mí me gustaría, eso está claro, y yo creo que a volver porque Resistencia ya lo ha hecho, lo ha ganado, y ya está, ¿no? O sea, además yo creo que ahora han cambiado las circunstancias que había antes con el BOP en el MP1 y no va a ser una categoría tan cañón en ese sentido, me da la sensación. Y segundo, la Indy todo el año yo no lo termino de ver. Yo sí que veo una Indy 500, por supuesto, puedo ver un par de óvalos más, puedo ver long pitch, no sé, puedo ver carreras chulas, pero en un campeonato completo y si quitas eso y quitas el Dakar, queda la Fórmula 1 y donde cuando el río suena suele llevar agua. Así que yo creo que sí, que fichará por Renault. Uf, bueno, pues nada, lo dejamos aquí grabado y ya está. Dice Andy que no, dice Roberto que solo para ponerse, para demostrar que está en forma y dice Roldán que seguro que sí. Última pregunta que estamos terminando, la pregunta es ¿tendremos mundial 2020? Os lo digo, ¿por qué? Porque ahora mismo cuarentena en Gran Bretaña, no, si los equipos se van de Gran Bretaña, tienen que volver y estar dos semanas todos en cuarentena. Siete de los diez equipos. Con lo cual, siempre esto no se haría y plantea un problema logístico para empezar en el verano grave. No sé cómo lo veis. Roldán, que tú no has estado presente, dale caña. Sí, porque por cierto, se ha tenido que ir a hacer una cura, un día del dentista y el otro tiene todo raspado y unos puntos ahí de hacer el burro con la bici, que es mi amigo Roberto, que no vea la de kilómetros que hace con la bici. Es que esta tarde con la vuelta a España tenía un chat. Pues se ha tenido un pequeño incidente, no pasa nada, se ha ido con el médico, está disculpado. Bueno, pues Roldán, si no. Es que el 2020, para lo que queda, yo no sé, hombre, yo creo que carreras se van a hacer, yo creo que algunas se va a hacer. Seguramente lo de Silverstone se va a terminar cayendo. A mí lo que me da miedo es saber qué país abre la veda y Dios quiera que no haya ningún contagio. Por eso yo creo que se va a esperar lo máximo y las máximas garantías. Creo que alguna carrera se va a hacer, pero nos tenemos que empezar a pensar en el 2021. Yo creo que ese es el campeonato bueno y lo que venga este año pues será un regalado, será un añadido que lo disfrutaremos lo poco que haya. Sí, de 10 carreras a lo mejor, ¿no? Yo creo que hay un mínimo, ¿no? De 8 me parece o algo así para que sea considerado campeonato del mundo y fía. Y bueno, 8 yo creo que sí que se pueden meter, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora he recibido calendarios de GTs y he visto que es verdad que están muy compactados, pero a partir de septiembre o incluso en julio hay alguna carrera, en agosto no he visto ninguna, pero julio, septiembre, octubre, noviembre, piensa también que la Fórmula 1 se corre en países que digamos que están en otro lado del mundo, con lo cual correr en noviembre en Australia pues no es una opción mala porque el tiempo pues quizás pueda hacer 33 grados, ¿no? O sea, el invertir los inviernos te da un poco más de juego, pero va a ser difícil que se mueva tanta gente o la Fórmula 1 mueve mucha gente y sobre todo que se hagan eventos tan multitudinarios donde esté el público, digamos, admitido. Nuestra primera carrera de las Blanc Pain, de lo que es ahora el GT World Challenge, va a ser a puerta cerrada en Imola, en Italia. Es verdad. ¿Qué día, qué día es? Creo que es el 25 de julio, o 24 de julio. 24 de julio. Sí, julio es el mes, ¿no? Julio es el momento que, por cierto, cuando podéis ya hacer karting, ir a un circuito a hacer karts, todavía no se puede. Eso creo que breve, creo que pronto. En fase 1, cuando Madrid quede Roldán y Barcelona quede Sandy, entonces entramos en fase 1. O salvo que vayas a una comunidad que ya está en fase 1 y vayas a trabajar. Claro. También, bueno. Pero si te puedes desplazar entre provincias, claro, también, correcto. Que es el problema, que ahora no se puede. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que yo estoy un poco pesimista, o sea, vamos a ver, lo que estamos de acuerdo todos es que ese calendario que hemos visto por ahí, que circula 18, 19 carreras desde julio, eso es imposible. Es una locura. Y luego, aparte que las autoridades, a ver si tú puedes hablar con todo el mundo, pero es que de repente cambia la cosa, o sea, en España hasta los domingos no se sabe si vamos a estar una semana más o no. Entonces, ¿cómo puedes hacer alguna previsión a dos meses vista si las autoridades ni siquiera saben cuándo van a terminar las diferentes fases? Yo creo que esto es muy difícil porque es algo tan nuevo y tan difícil de lidiar para todos los países y como dices tú, si no puedes entrar en Inglaterra, pero ya no es Inglaterra, es Estados Unidos. O sea, el equipo Haas, hay un montón de miembros que no sé dónde está basado, pero hay muchos miembros estadounidenses. Si tienen que entrar a Israel del país, ¿cómo van a hacer? ¿Tienen que cumplir cuarentenas? ¿No las tienen que cumplir? O sea, es que es muy complicado. Una carrera de F1 solamente en equipos, dices, vale, no va público y no va la media. O sea, el personal de periodistas y demás, la prensa, pero ¿cuánta gente mueve la Fórmula 1? O sea, ¿cuánta gente mueve en los equipos? ¿2.000 tíos? ¿Qué vas a fletar aviones para 2.000 tíos y que no salgan, que estén fuera de casa dos meses o tres meses haciendo carreras para que no entren y salgan, ¿sabes? Es complicado. No, hombre, se reduciría... Me contó uno de un equipo, un equipo me dijo, no, se reduce a 1.500 con otras categorías, con F2 y F3. Perdón, sí, 1.500 y 1.000 solo F1. Ese sería un poco el esquema, que normalmente son más de 2.000, 2.000 y pico personas. Pero claro, ahora mismo no saben ningún equipo exactamente cuánta gente pueden llevar. Hay prospecciones, ninguno, a pesar de que hay un acuerdo con Austria, tiene constancia de que se vaya a empezar en Austria. Constancia por escrito. Es decir, sabemos que hay un acuerdo con Austria. Además, de hecho, los promotores de Austria eran un señor que quería infectar de coronavirus a sus pilotos, con lo cual, sabemos que no hay problema. Sí, que le hubieran preguntado a Verstappen, ¿no? Y a ti que te parece que te infecten y tal. Bueno, eres de locos, ¿no? Pues, claro, con esa mentalidad puedes hacer 80 carreras en Austria. Aparte que Austria lo ha hecho muy bien, pero eso es otro tema, ¿no? No sé, yo no sé, no sé cómo vamos a salir de esta, pero bueno, habíamos hablado, Roldán, decía Andy que ve un Carlos que puede luchar por títulos en Ferrari, por el título mundial. ¿Tú lo ves? Cien por cien. Lo veo cien por cien, porque además, Carlos, aparte de demostrar que es un piloto rápido y capaz de ganar a un Verstappen o a un Leclerc, todavía es más hombre de equipo y hombre, creo que de campeonato, como ha demostrado. Y por tanto, está en un sitio ideal donde va a tener un coche puntero, no sé si va a tener el mejor coche o no, eso ya está por ver, pero va a tener un gran equipo y desde luego que va a luchar por campeonatos. No sé si, bueno, yo creo que desde el principio, ¿sabes? Desde el principio, Carlos va a ser un piloto, creo que es un piloto que no va a cometer muchas equivocaciones o ninguna, va a aprovechar al máximo el coche que le den y cuando subes a un Ferrari y haces eso, vas a pelear por campeonatos sí o sí. O sea, yo creo que es un acontecimiento, seguro que lo habéis dicho todos, el tema de que Carlos haya fichado por Ferrari es un acontecimiento brutal, espectacular y algo que nos tiene que estar contentos y alucinados. De otra manera, estoy viendo, Roldán, que tú en optimismo vas ilimitado, o sea, el régimen no corta, o sea, va a... Alonso vuelve a Renault, Alonso vuelve a Renault, ganamos el Mundial con Carlos... No, no, no he dicho que ganemos, he dicho que lo vamos a pelear sin lugar a dudas y nos acordaremos de hoy. No, que él ha dicho lo mismo, si te estoy marciando, no pasa nada. No, no, porque es que sabes lo que pasa y Fernando crees que vuelve, no, pero es que la prensa internacional, yo hablaba con un compañero del equipo y me decía ¿qué te parece Sainn? Barrichello. ¿Qué dices hombre? Venga, hombre, ¿quién dice eso? Es que es la leche, es una pasada. En la Gacheta de los Por, el día, el jueves, hablaba con un compañero de la Gacheta y me decía no, no, en Riquiardo está muy por delante en la quiniera de Ferrari y le dije no, no, que no es verdad, le dije no es verdad, está Carlos y ahora claro, cuando... Todos estos compañeros tuyos de dónde has dicho que son? No, italiano, francés, sí, claro. ¿Hay algún español? No, no, bien, eso se llama envidia porque no la practicamos solo en España, no la practicamos en España solamente lo de la envidia, hay muchos otros países que son iguales o peores y está claro que era contra pronóstico, bueno, un poquito porque si pones a Riquiardo, a Sainz, incluso se hablaba de Magnussen, Alonso, ¿cómo se llama? Giovinazzi, pero es que está claro que el que más probabilidades tiene por un tema de resultados y de coger datos y números que es lo que vale al final, es Carlos, o sea, que es que la decisión es... No creo que nadie pueda decir la Binoto que arriesgada la... No sé, yo creo que es lo más lógico, ¿no? Sí, eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo, o sea, una tontería, digan a tus amigos estos que no tienen ni para joder la idea. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que estos solo se fijan en el resultado que consiguen, no en el coche que llevas, que es lo que le pasa a mucha prensa que se dedica incluso al motor. Es decir, ganar a dos Red Bull es de superpiloto, ya está. Es decir, es de supertemporada, pero bueno, es que ellos dicen, no, es uno que hacía quintos y sextos, fíjate. Claro, es que hay que recordar que el señor Leclerc, todos sabíamos que era muy bueno, Messier Leclerc se lo puso Roldán en Movistar, pero vino con el aval de ganar a Ericsson. Llegó a Ferrari, se había ganado a Ericsson. Bueno, pero había hecho carreras fantásticas, o sea, había hecho unas carreras que te quedabas a los 2G2, GP3. Sí, pero que llegaba con menos bagaje detrás del que llega Carlos. Ah, sí, 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 sí. Y bueno, pero ¿sabes la diferencia, Carlos? Que no era arriesgado para Ferrari ficharlo porque ya tenían a un número uno. Clarísimo, cuatro veces campeón del mundo, no había duda. Ahora, el único punto de inflexión es, tenemos dos pilotos jóvenes y esto no es lo que suele suceder en Ferrari. ¿En Ferrari qué suele suceder? ¿Quién ha ganado más títulos mundiales? Este, pues este, con nosotros. O sea, ellos van un poco a lo que saben que nadie les va a poder poner un pero, ¿no? A los campeones del mundo. Y ahora no, ahora tienen a dos chavales jóvenes que no son campeones del mundo, pero que para mí es la mejor combinación de pilotos que va a haber en Fórmula 1 el año que viene. Esa es mi opinión. El nombre de Carlos. Bueno, pues está de moda, macho. Carlos Sainz, Charles Leclerc, Carlos Miquel, todos los cargos machos. Muy bien, muy bien. Te veo bien, te veo bien, te veo bien. Te veo bien. Bueno, que sepáis que este es mi equipo de las carreras, pues yo disfruto con ellos, son unos comentaristas excepcionales. No querría otro en ningún otro sitio, es decir, van conmigo hasta el fin del mundo y que le vais a oír y que le vais a oír en 2020 y le vais a oír muchísimo en 2021, ya lo aseguro. Muchas gracias, compañeros. ¿Nos vas a llevar a las carreras? Esto a lo mejor no hay pasta porque te olvido. Porque tengo que ir y yo, nos quieren. Oye, Roldán, mira, quedamos para que la COPE nos lleve a Mónaco, a Singapur, ¿sabes? A las que son así como un poco... Interlagos. Bueno, sí, a Abu Dhabi, a Abu Dhabi podríamos también. Con buenas fiestas, con buenas fiestas por la noche también, ¿no? No, es que esa palabra no la conoces. Ah, que no te ha oído. Antes, por cierto, ha salido tu mujer antes en el vídeo, ha hecho... Claro, la niña tiene que ir a dormir también a su hora. Claro, claro, perfecto. Con tu niña, con tu mujer, Andy, Roldán, que es un placer y que... Un abrazo, amigos. Y que nos veremos y nos escucharemos y vamos a hablar mucho del motor en este 2020, 2021, 2022. Vamos a seguir adelante porque la vida sigue. Yo creo que lo más importante de todo esto que está pasando es que la vida, al final, después de toda esta desgracia, está saliendo adelante. Gracias, compañeros. Gracias a todos que habéis estado ahí. No os perdáis CopaGP que pronto habrá un podcast que también escucharéis esta tertulia que ha estado Roberto Meri también. Y nada más. Que lo paséis muy bien y estamos en contacto. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Salimos. Salimos. Gracias.